Hola, soy Emilio Palacio, periodista ecuatoriano. Llegué a Miami hace ocho años pidiendo asilo político porque en mi Ecuador, donde yo nací, el presidente quiso meternos a la cárcel a algunos periodistas, cobrarnos una multa exageradamente alta y no quedó otra que salir corriendo a pedir ayuda. Yo escribí un artículo, No a las mentiras, donde yo desmentía algunas afirmaciones del gobierno. No le gustaron a Rafael Correa, nos demandó a mí y a los directivos del diario y pidió cárcel para mí. Han sido ocho años de esa terrible situación y yo estoy esperando algunas decisiones que se tienen que tomar para volver a mi país. Para mi familia, toda esta experiencia ha sido muy dolorosa. Yo diría que el ataque a la personalidad y los insultos y todo ese tipo de cosas fueron un componente muy grave, sobre todo para mi esposa. Y el otro factor que fue también muy complicado, yo diría el más complicado de todos, es la incertidumbre de que no sabíamos qué iba a pasar. Muchas veces me han preguntado, Emilio, ¿lo volverías a hacer? Y siempre me pasa lo mismo. Cuando comienza el día, yo digo, qué terrible que fue esto, a lo mejor no debía hacerlo, a lo mejor fue un error, mi familia está sufriendo, quizás no debía haber hecho eso. Pasa el día y cuando llega la noche y me voy a acostar, digo, ¿y qué les hubiera dicho a mis hijos mañana? De que yo que había dicho que era un periodista que decía la verdad, de repente empezaba a tener que decir la mentira. Y entonces de noche decía, de día decía, no, no lo hubiera vuelto a hacer. Y de noche, no, sí lo hubiera vuelto a hacer. Y creo que todavía no termino de llegar a una conclusión. No es fácil, no es fácil ser periodista.